Llegamos con las noticias, vamos a revisar lo que ha sucedido con este llamado impulso legislativo del Ejecutivo que ha recibido mayoritariamente críticas. Esto lo anunció el presidente Gabriel Boric y contempla agilizar la tramitación de proyectos sobre el término del CAE, el crédito con aval del Estado, o también un proyecto relacionado con eutanasia. Sectores de oposición insisten en que el gobierno estaría dejando de lado la agenda de seguridad mientras que en el oficialismo aseguran que avanzar en estas materias no sería incompatible. Nos trasladamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Daniela Rostable, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, claro, y antes de conversar respecto a este reimpulso legislativo que recordemos anunció el gobierno el viernes de la semana pasada tras el Consejo de Gabinete, la información del momento es la que prima y tenemos que informarles que va a ser parte del comité político encabezado por el presidente de la República el ministro de Justicia, Luis Cordero, precisamente por lo que ustedes conversaban hace algunos minutos y es este tema, el caso audio, este vínculo en donde ahora está involucrada la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Lo que ya está confirmado, ¿no es cierto?, es que el ministro Cordero va a participar de esta instancia, lo confirmó, por ejemplo, el día de hoy la vocera Camila Vallejo, quien dijo que en esta reunión no solamente se va a abordar esa situación, sino que también el sistema de nombramiento de jueces que recordemos lo comentaba el ministro Cordero esta mañana desde el registro civil. Dicho eso, revisemos lo que va a pasar, lo que ha estado pasando con este reimpulso legislativo, dudas en el oficialismo, críticas en la oposición. Es lo que ha surgido luego de que el gobierno impulsara nuevamente las discusiones de los proyectos del crédito con aval del Estado, la condonación del CAE, pero no solamente eso, sino que también la eutanasia. Este impulso legislativo fue anunciado por el presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco del Consejo de Gabinete de la semana pasada, en donde se dio cuenta de los enfoques que tendrá el gobierno para este mes de septiembre, entre los que destacó la necesidad de terminar con el CAE y buscar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, además de la eutanasia. Cuestionamientos que apuntan principalmente al foco que tiene el Ejecutivo en este contexto, ¿no es cierto?, en plena crisis de seguridad. La oposición sigue con las críticas en torno a lo anterior. Escuchemos a la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara, a la diputada Gloria Navellar. A mí no me gustan las críticas porque sí, y efectivamente hay anuncios como promover el CAE y la eutanasia, que me parece que no se condicen con las urgencias que tiene el país hoy día. Pero eso no significa que se estén dejando de lado las cosas que realmente son importantes. Espero que el gobierno demuestre que realmente lo primero en la agenda es la seguridad. El diputado independiente PPD, jefe de la bancada del Partido por la Democracia, Jaime Araya, quien también integra la Comisión de Seguridad, indicó no ver incompatibilidades en las discusiones de los proyectos del CAE y de eutanasia con la agenda de seguridad, argumentando que ambos proyectos son parte de una demanda de la ciudadanía. Emplazó a la oposición a no hacer un punto político al respecto. Yo no veo que haya incompatibilidad en lo que se ha planteado, porque el CAE es una demanda social clara. Yo creo que quienes conocemos más en profundidad el drama de los deudores del CAE, tenemos claro cómo impacta en el día a día de las familias, sobre todo en familias de clase media y familias vulnerables. Así que yo en esto llamaría a la oposición a no hacer un punto político de lo que es un eslogan para tratar de unificar o para tratar que la ciudadanía pueda visibilizar los proyectos que se van a discutir. Pero de todas formas hay voces de la oposición que señalan que estas prioridades legislativas son un intento por parte del Ejecutivo de desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro país. Así lo indicó el diputado de Renovación Nacional, Andrés Lónton. Es evidente que el presidente está, a través de distractores, tratando de desviar la agenda que es prioritaria para el país, que es la seguridad. El presidente debería hablar día y noche y conducir la seguridad en nuestro país, no delegarla ni tratar de tirarla para el lado. El principal problema en nuestro país, el que te impide trabajar, llevar a tus hijos al colegio, es la delincuencia. ¿Cuáles son las prioridades para, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, el demócrata cristiano Iván Flores? Él dice que acá se tiene que enfocar, ¿no es cierto?, en los recursos destinados a la inteligencia nacional. Dice que a pesar de la cantidad de leyes de seguridad que se encuentran en tramitación, es incomprensible que no se incrementen los recursos a los organismos de seguridad. Es inaudito, la verdad es que es incomprensible que no se le esté poniendo plata a la Agencia Nacional de Inteligencia, para poder anticiparse a los delitos del crimen organizado. Y en ese contexto, entonces, además, apurar el tranco en la ejecución del gasto de las policías. Platas que fueron destinadas el año pasado todavía no se gastan. Eutanasia, crédito con aval del Estado, entonces son parte de la hoja de ruta para este mes de septiembre, lo que ha sido cuestionado por estos sectores de la oposición, algunos sectores del oficialismo. Y lo cierto es que el gobierno está tratando de imponer su agenda en medio de la crisis de seguridad, en medio de la contingencia, pero, de todas formas, con un pie al interior de esto que les mencionábamos, ¿no es cierto?, de la contingencia. Precisamente, y tal y como lo adelantábamos, se va a votar ahora en el Comité Político, no solamente este impulso legislativo, sino que también estos avances en el proyecto que se va a ingresar próximamente en octubre y que tiene que ver con el sistema de nombramiento de jueces. A propósito de lo que pasó y de lo que conocimos con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, hoy el ministro de Justicia, Luis Cordero, y tal y como lo escuchábamos, totalmente en vivo, recalcaba en que el Ejecutivo está atento porque el presidente también tiene una atribución constitucional en esta materia, y es en función de lo que va a determinar esta jornada, el pleno de la Corte Suprema, entonces actuar el gobierno y principalmente el presidente de la República, Caterin Tomás. De manera, Daniela, que existe la posibilidad, lo decíamos muy temprano esta mañana, de que el presidente intervenga, de acuerdo a las facultades que lo otorga la Constitución, y eso ya sería una presión, yo diría gigantesca, casi insoportable, pero es una presión constitucional, así que estoy hablando del ejercicio de una facultad, no es una presión ilegítima, pero es una presión por parte del presidente de la República a la Corte Suprema en cualquier instante. Exactamente, velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial está escrito en el artículo 32 de la Constitución Política de la República, y justamente el ministro Cordero recordaba lo anterior hoy día en esta actividad del registro civil, decía, el Ejecutivo está atento porque el presidente también tiene una atribución constitucional en esta materia, y en función de lo que decida la Corte, es también las acciones que va a emprender el gobierno sobre este punto. Así que atentos a lo que vaya a salir esta jornada, el gobierno está atento a lo que está pasando en la Corte Suprema. Ahora, quiero volver al otro tema, el tema que hablábamos acerca de estas propuestas legislativas, no del Ejecutivo, nuevo impulso legislativo. Entre las críticas que se hacen, Dani, tienen que ver con que el presidente está, de cierta forma, desviando el tema de la seguridad, que obviamente es un tema muy complicado para el Ejecutivo, para la coalición oficialista es muy, muy complicado, ha sequeado en claro el tema de la seguridad, pero tratar de sacar un poco la agenda, por lo menos hasta que vayan, se realicen las elecciones. Entiendo que esa lectura también se está dando ahí como parte de las críticas. Exactamente, un tema electoral, sacar adelante los ejes más programáticos, ¿no es cierto?, de la agenda del presidente, dicen algunos sectores, no es casualidad. Y es por ello también que se ha cuestionado este impulso legislativo en donde se pone como prioridad el CAE, que ya sabemos que se va a ingresar en septiembre, a fines de septiembre, pero también el tema de la eutanasia, que dicen, bueno, estamos en plena crisis de seguridad, ¿por qué ahora? Pero bueno, es parte de la discusión política, vamos a ver qué dice hoy el Ejecutivo en esa materia. Posiblemente haya otra razón, ¿eh? Hace tiempo que en sectores del oficialismo, lo ha dicho Gonzalo Winter muchas veces, es que ellos quieren de nuevo entrar en la disputa ideológica. Después de la derrota del primer proyecto constitucional, de nuevo entrar a eso. Y en los últimos días se dio a conocer el resultado del PNUD, y en este resultado del PNUD, que ha sido muy criticado por algunos sectores, este informe, pero más allá de eso, en el PNUD se refleja, primero, que el país está dividido. En segundo lugar, que mucha gente, muchas personas requieren cambios. Que esos cambios no deben ser violentos, sino que es paso a paso, pero cambios profundos. Y está en el informe del PNUD. Y esto ha sido expuesto al interior del gobierno, desde el segundo piso, y por lo tanto, todas estas políticas que está impulsando el gobierno ahora, serían en base a lo que refleja este estudio del PNUD, y que reflejan que la gente, más allá de lo que quieren o no quieren en materia de cambios, los cambios, tienen algunos cambios que son cambios lentos, pero profundos. Ahí estaría la clave de todo esto, y hay que remarcar también lo que señaló la última dispuesta a Plaza Pública, CADEM, en que hay una cantidad de personas importantes, un porcentaje importante de personas que todavía creen en el cambio constitucional. Y esto lo relacionamos con lo que dijo la semana pasada la presidenta del Partido Socialista, Paulina Obanovic, que habló de nuevo de una nueva constitución. Por lo tanto, hay un rearme de la izquierda y del gobierno, ellos gobiernan, un rearme con respecto a temas muy de fondo. Por lo tanto, también este sería el sentido que tiene la agenda legislativa, que yo diría que ha revitalizado el presidente Gabriel Boric. Se deba a todas estas razones, la disputa ideológica de nuevo, y por lo tanto tomar posiciones nuevamente, Daniela. Exactamente. Sobre todo este informe del PNUD, ¿no es cierto?, que tú mencionas, Tomás, es algo que altas autoridades de gobierno están observando, y están, no sé si acatando, pero se están guiando también por este informe. Al menos así se nos ha comunicado, lo han hecho fuentes de la radio. Estamos atentos, mantenemos líneas abiertas contigo. Sí. ¿Te parece? Sí, nosotros de hecho nos vamos a cambiar de patio, porque ya estamos viendo movimiento ahí en el patio de los cañones, estamos en el patio de los naranjos, en cualquier momento líneas abiertas con ustedes. Gracias, Daniela. Daniela, por estar aquí en la mano. Buenos días. Gracias.